Yo creo que en esta incertidumbre política, todo lo que está pasando, viviéndonos ahora, se está demostrando lo que venimos diciendo durante toda una vida, ¿no es cierto? Que hace falta política de Estado, hace falta una política ganadera a medial y largo plazo. Si tuviéramos esa política ganadera a medial y largo plazo, si tuviera alguna incertidumbre, la verdad que con la cuestión electoral sería eso, una cuestión electoral y nada más que eso. Pero bueno, como está, resulta que hoy una vaca para faena vale más que una vaca preñada, ¿por qué? Porque ese productor tiene que salir a poner 20 o 30 mil mangos, llevarla al campo, pagar una tasa de interés tremenda y cuando no hagas el terreno no sabe qué va a pasar. Además, cuando ese terreno sea novicio, vamos a estar discutiendo el recambio del presidente que todavía no elegimos. Por lo tanto, es todo un proceso tan largo plazo y a base de bicetera propia, sin ningún sistema de política de criticia, ni mucho menos, con una alta carga impositiva. Entonces, por lo tanto, como es todo el mundo ante el incertidumbre, se queda quieto. Entonces, eso genera más recesión económica. ¿Por qué? Porque no está esa política a medial y largo plazo. Después, bueno, quiera pasar después de octubre y quiera pasar después de diciembre, la verdad que a ver que ese mago pasa a verlo. Sí, pero me imagino que, digamos, ustedes analizan diversos escenarios desde el punto de vista más pesimista hasta lo que sería bueno que pasara, ¿no? Sí, mirá, pero vos fijate lo que ha pasado en esta campaña electoral para las PASO y todo lo que es buendidumbre. Como es, todos los analistas políticos tenían toda la receta mágina y que todos tenían a la mejor informante y todos hablaban con los más poderosos. Pero nadie sabía que Pichetti iba a ser candidato a vicepresidente y que Cristina iba a ser candidato a vicepresidente y que Alberto Fernández iba a ser candidato a vicepresidente, ni hablar de las encuestadoras, ¿no? Entonces hoy se abre diferentes escenarios. Yo me ilusiono con que los errores del pasado y del presente sigan como experiencia para no volver a cometerlo. Ahora, después, yo me imagino como es, si continúa Macri, va a ser siempre un más libre mercado con ausencia del Estado, si gana Fernández, va a seguir siendo la derecha mentirosa que fue siempre, como es, que va a decir que ayuda a los que menos tienen y se trata que los menos tienen, se termina siendo renes de eso, pero bueno, ya estoy haciendo ahí, pierdo objetividad. Pero sí, solo lo que me ilusiona con eso, que los errores del pasado sigan como experiencia. ¿Vos creés que, por ejemplo, en materia de exportaciones, que tanto terreno se ha ganado, sobre todo en lo que es carne argentina en el mundo, ¿eso tiene algún tipo de posibilidad de cambio? Mirá, si lo sigan a cambiar, cerrar las exportaciones, sería una bestialidad mucho más grande, mucho más grande que en el 2006, porque en el 2006 puede decir que estaba competiendo el mercado interno, pero hoy el gran mercado, el gran mercado es China, que nos continúa los argentinos a comer carne tierna. O sea, China se lleva toda la carne que no consumimos nosotros, o sea, que nos da una fortaleza el mercado interno, porque se acabó la cotiza antes, se acabó la grasa amarilla, se acabó esa milanesa que tenía mediodas con el martizo de madera ese para abrandarla, porque toda esa carne se va para allá. O sea, como es ese tipo de carne, que es de la vaca refugio, la vaca vija, el toro vijo, el cote, el garrón, el brazuelo, o se lo lleva a China o acá va al asesinado. Mirá, en el 2006, cuando se van a exportaciones, la pulpa paleta iba a los chulizos parriceros. Y resulta que la pulpa paleta se va a Israel, se va a Chile, y los chulizos parriceros se hacen con carne de cerdo como tienen que ser. Bueno, entonces suponemos que no va a pasar eso, digamos que los mercados externos se van a proteger. Por eso, lo que tenemos que hacer es reactivar el mercado interno sin practicar el mercado externo. Además, es nuestro deber hacerles entender, suponiendo que lo que hicieron lo hicieron por desconocimiento y no por cinismo, suponiendo eso, hacerles entender que los mercados se complementan, no compiten entre sí.